Música Visita también estuvo el candidato a la gobernación por norte de Santander, doctor Edgar Díaz Contreras acompañando diferentes lanzamientos de candidatos al consejo en Villa del Rosario es un balance de todo su trabajo, habló sobre los proyectos que tiene y cómo va esta carrera hacia la gobernación por norte de Santander Yo creo que un balance muy positivo, sobre todo las excelentes reuniones de estos candidatos que sin lugar a dudas van a estar en la gran pelea por conseguir la elección mayoritaria del consejo en el próximo 30 de octubre yo creo que ver como San Luciano Largo hace una excelente reunión, ver como Luis Mendoza hace una excelente reunión ver como Edgar Carreño hace una excelente reunión, yo creo que sin lugar a dudas significa el aprecio y el cariño que tienen sus líderes, su gente, la gente que los respalda a ellos y nosotros pues desde aquí también les deseamos lo mejor de esto y nos asegura que también vamos a tener una excelente representación aquí en Villa Rosario queremos trabajar como lo hemos dicho todos por la educación, por la salud, por las vías, por el mejoramiento de la calidad de vida en cada uno de los diferentes, porque estos niños que ustedes ven acá tengan un mejor futuro hacia adelante que haya una educación articulada, una educación con calidad, donde no sigamos sacando bachilleros por sacar bachilleros sino que haya la posibilidad de que estos niños también tengan un proyecto y ya sea definido me gustó cuando los candidatos hablan de que ellos tienen hacia donde van, eso es importante, no solo ellos sino que a los niños también le demos la posibilidad de que tengan un proyecto y ya sea definido hacia el futuro Doctor, sobre las reuniones y así mismo el trabajo político en el área metropolitana, en la ciudad de Cúcuta, capital de ese departamento ¿Qué balance se entrega de esas reuniones? Yo creo que hoy veníamos, hemos hecho recorrido hoy desde Salazar, Zulia, Cúcuta llegamos a Villa Rosario y hemos estado más de cinco reuniones y queremos, porque sentimos el mismo precio, queremos a Villa Rosario, como le he dicho yo muchas veces porque acá Villa Rosario me dio la primera oportunidad hace más de 20 años de ejercer mi primer cargo después de salir de la universidad por eso quiero a Villa Rosario, siempre que está en un cargo, siempre que está en un cargo he tratado de ayudar a Villa Rosario por eso cuando estoy en la Secretaría de Educación logramos a direccionar más de 3.500 millones de pesos para el mejoramiento de infraestructura educativa conseguimos que colaborara con el bloque, con la construcción del bloque en el permitido de Álvaro Suárez conseguimos que Gabriel Casos tuviera la oportunidad de invertir más de 1.200 millones conseguimos que Alianz Santander a través de la Pera Fortú le invirtiera recursos conseguimos porque creemos que es a través de la educación que podemos generar desarrollo y vamos a luchar a la educación porque creemos que es la única manera de sacar a cada región, a cada ciudad, a cada apartamento de los tracimos de ese encuentro ¿Qué piensa la recta final? ¿30 días quedan para trabajar? ¿A darle a todos en este último mes? invitar a todos los amigos, a todos los amigos de Villa Rosario a todos los amigos de Cúcuta, a todos los amigos del Norte de Santander a que no desfallezcamos que estamos a 34 días de conseguir esta meta que sin lugar de duda necesitamos el apoyo y el respaldo de ustedes que Dios nos ha acompañado, nos va a seguir acompañando que Dios me haga la fortaleza, la salud, la sabiduría y ahora necesitamos el apoyo de todos ustedes allá a los televidentes, allá a los líderes que cada uno de ustedes se convierta en multiplicadores y de verdad de corazón les pido que nos ayuden a conseguir el próximo 30 de octubre y la meta de llegar a la Gobernación del Norte de Santander ¿Para demostrar ese apoyo que deben marcar las personas que desean apoyar? Para mostrar apoyo simplemente me den la cara rayenme la cara, márquenme la cara con eso están marcando que quieren que Edgar Díaz sea el próximo gobernador hasta mi cara, la han visto en las afichas no más es que marquen la cara necesitamos que marquen la cara para que Edgar Díaz sea el próximo gobernador del Norte de Santander ¡Gracias! 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 ¡Gracias!